Amigos, Saltitunet2 con un video Este video es un poco importante para mi Porque acabo de descubrir algo que a lo mejor me va a hacer cambiar De opinión, de agarrar el STC One para mi Tome unas fotos con los teléfonos Y este, comparadas con el Galaxy Note Y a mi se me hace que la cámara del Galaxy Note Esta mucho mejor que la del STC One Ahorita se lo voy a enseñar por qué Les voy a enseñar las fotos que tome Déjame prendo el teléfono aquí rapidito Les voy a enseñar las fotos que tome Como pueden ver aquí Tome una foto Déjenme ver aquí Esta foto que tome aquí Es con el settings Oh, se me cayó la cámara Es con el settings de El outdoor visibility que tiene la cámara Y como pueden ver La foto se mira bien clarita Dejen que se haga foco la cámara un poco bien Y déjenme acomodarla aquí Se me anda cayendo Pero ok Este video es rapidito Como que no se mira muy bien la cámara del STC One amigos Vamos a ver aquí Ahí está la foto Vamos a ver que se quite eso Arrimarnos aquí Que se haga foco es esta Ahí está la foto Esta es con el outdoor visibility Y esta de acá es una HDR Miren la diferencia En el HDR Esta foto es con el HDR Del Galaxy Note 2 Como pueden ver Ahora déjenles enseño La misma foto que tome Con el teléfono Con el HTC One Vamos a prenderlo El brightness en los dos Los tengo todo lo que da Para que se miren iguales Vamos a abrir la galería aquí A ver Aquí está la foto que tomamos Aquí está Esta es la HDR De el HTC One Mirenla Ustedes juzguen y díganme Si la cámara está chida o no Porque estoy indeciso Y necesito ayuda de ustedes amigos Esta es la HDR Y esta es una original Que tome Con el HTC One Ahí está la foto Igual Ahora Aquí tenemos un iPhone También tome la foto Vamos a ver Como se mira aquí Donde está la galería en el iPhone Porque yo no les he hecho estos teléfonos Fotos Ahí está la cámara Ok Ahí está la foto Esta es en el iPhone Ven Ahí está la foto Se mira chida también aquí Ahí está otra HDR Ok Dismiss Esta es la HDR del iPhone Ven Esta se la tome a la cajita A esta caja Ven Ahí está ¿Cuál es la mejor cámara? En mi opinión La de el Note Ahorita Es la que me gustó más a mí Pero dicen que van a soltar un update HTC va a soltar un update Que va a arreglar la cámara Ojalá no la arregle Porque si Si no lo arreglan No me voy a quedar con ese teléfono yo Está chido y todo Pero a mí me encantan las fotos Como pueden ver Las fotos que tome con el Galaxy Note Me gustan mucho más Que las de el HTC Ahorita Miren Ahí está otra vez Ahí está Como pueden ver Se mira mucho mejor en el Galaxy Note Más detallada Mente todo Ahí está otra Miren Ahí está Ven Ahí está la foto Ok Esto es todo Los dejo Nos vemos en el siguiente video Gracias